El final de su cuestionamiento era que me decía que como constitucionalista yo también tenía el deber de ponderar los argumentos políticos y que, digamos, hiciera un análisis de legalidad y de legitimidad sobre el tema de la reelección. Bien, efectivamente yo creo, y lo reitero aquí absolutamente claramente, yo creo que es perfectamente legal y perfectamente constitucional el establecer una reelección a secas o reelección indefinida como queramos, es constitucional y legal. Ahora, hay constitucionalidades normativas y constitucionalidades de aplicación. Cuando yo me referí al ejemplo de los organismos de control en Colombia, les estaba haciendo alusión a mi preocupación por la inconstitucionalidad de aplicación de esa norma. Es decir, ustedes pueden normativamente y pasará cualquier, digamos, examen de constitucionalidad, esa norma que apruebe la reelección indefinida. Ese no es el problema. Lo que yo quería suscitarles a su reflexión era el sentido de que ustedes tienen que cuidar también en la forma en que redacten esa enmienda los posibles efectos futuros de la norma y los efectos futuros de la norma son eventualmente una inconstitucionalidad por aplicación. Bueno, con eso termino de la respuesta al… Bien, entonces, el tema del asambleísta y profesor Torluís Fernando Torres pedía mi opinión, o más bien una precisión sobre mi argumentación sobre por qué yo digo que puede hacer esta comisión y la asamblea en general una revisión de fondo, ¿no? Cuando ya la Corte dio la vía y que por lo tanto a su juicio no hay ninguna posibilidad de salirse de ahí. Bien, yo creo que todos ustedes están conscientes que el control de constitucionalidad de los cambios constitucionales, sean enmiendas, reformas o asambleas constituyentes, tienen dos momentos. Estamos en este momento, en el primer momento, perdón la redundancia, estamos en el momento de la determinación de cuál es la vía, pero la propia Corte Constitucional ha reconocido que cualquier ciudadano ecuatoriano y cualquier persona tiene la posibilidad de demandar la constitucionalidad o el control de constitucionalidad abstracto del resultado de este ejercicio normativo que ustedes están haciendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que no está a discutir es cuál es la vía. La vía es enmienda y por eso ustedes están trabajando. Pero, el sentido de las enmiendas sí lo pueden ustedes discutir. Digamos, eso por supuesto con cierta limitación. No pueden ustedes cambiar los textos absolutamente de las enmiendas de tal manera que no se reconozca la enmienda. Porque justamente tienen que mantener lo que se llama el núcleo esencial del proyecto normativo. Pero, digamos, sí se puede hacer una discusión de fondo. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿se puede hacer una enmienda que establezca la reelección a secas o la reelección indefinida del Presidente de la República? Sí, es legítimo y es legal y es constitucional. Pero, ustedes pueden hacer una revisión de fondo de los efectos de constitucionalidad de aplicación de eso. Y por lo tanto, yo podría, como ciudadano, eventualmente presentar una demanda de inconstitucionalidad por la aplicación de esa enmienda. Entonces, yo creo que sí es posible una revisión de fondo. Entonces, la Asamblea sí puede modificar no solamente una coma, sino el texto de la propuesta de enmienda, siempre y cuando no vulnere el núcleo esencial de las propuestas. Esa sería mi respuesta al profesor Luis Fernando Torres. El profesor, el señor asambleista Fausto Callamé me pregunta si el derecho fundamental a la carrera administrativa no se le estaría vulnerando a los obreros. Es decir, que en el fondo, la iniciativa de equiparación lo que trata es de preservar el derecho fundamental que tienen los obreros del sector público a una carrera administrativa. Bien. Entonces, ¿cómo le garantizo esa carrera administrativa a los obreros? Ciertamente, la carrera administrativa es un derecho, un derecho constitucional que tiene… Pero, la distinción, y creo que aquí le puedo contestar también a la asambleista Marcela Guinaga, la distinción que se hace entre obreros y el resto de los servidores públicos, es una distinción que por lo menos hasta este momento es prooperario. Y las distinciones no son discriminaciones si tienen una justificación racional y objetiva. ¿Y cuál es la justificación racional y objetiva? Que los obreros, desde el siglo XIX y ahora menos, pero todavía, son la parte débil de la relación laboral. Por lo tanto, mantener la discriminación, digo, mantener la distinción entre obreros y servidores públicos, en tanto los obreros del sector público mantengan tres cosas. Derecho, digamos, a la huelga. Derecho a la sindicación. Derecho a tener contratos colectivos. Esos tres derechos, cuando se pasan al régimen de la ALOCEP, quedan eliminados. Y son derechos prooperarios. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que, digamos, deberíamos mantener esa lógica de distinción o de, si se quiere, discriminación positiva, aunque la palabra no es de recibo hoy en día, ¿no? Es decir, estamos haciendo una diferenciación positiva en favor de los obreros del sector público. No les estamos quitando derechos, porque el resto de los derechos los tienen igual que los otros servidores públicos. Yo contestaría así. Y creo que con eso le contesté una de las interrogantes a la asambleísta Marcela Guinaga, en el sentido de que para mí no es discriminatorio, sino es una distinción en favor de los obreros. Y quiero referirme a la primera de sus preguntas. ¿Qué efectos tiene la consulta del 2008 respecto a esta? Es decir, efectivamente, la Constitución estableció las posibilidades, el constituyente originario, el constituyente de Montecristi, y fundamentalmente el pueblo ecuatoriano, cuando votó por el 82% a favor de la Constitución, estableció los mecanismos de reforma. Estableció efectivamente la posibilidad de que haya cambios constitucionales a través de enmiendas. Eso lo estableció. Pero también estableció una limitación, en el sentido de, le dijo, los asambleístas nacionales que tienen legitimidad democrática directa, pero que son parte del poder constituido, no constituyente, tienen la posibilidad a través de la enmienda de reformar o cambiar ciertos aspectos de la Constitución que no se refieran a derechos, estructura del Estado y la propia forma de reforma de la Constitución. Le dijo, al pueblo, mediante reforma parcial, puede cambiar la estructura del Estado y los derechos. Y no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia los elementos de reforma constitucional, sino a través de una asamblea constituyente. De tal manera que hizo una gradación de legitimidad y de constitucionalidad. Y nosotros estamos aquí, en este hemiciclo, en el primer nivel de la legitimidad. Tiene legitimidad popular, tiene competencia para hacerlo, ya lo dijo la Corte Constitucional, pero no es la misma legitimidad que tenía el 82% del pueblo ecuatoriano cuando votó la Constitución, ni lo es cuando, digamos, eventualmente se le consultara al pueblo ecuatoriano directamente sobre un tema. La asambleísta Verónica Arias, finalmente, me hace una cita sobre el contexto geográfico de los sistemas jurídicos. Y creo que su apelación es, ah, está muy bien lo que usted dijo, pero una cosa es en Dinamarca y otra en Cundinamarca, ya que estamos hablando de Colombia. Me está diciendo, sitúese en el Ecuador. Efectivamente, ciertamente, cuando yo utilizo los argumentos de autoridad y traigo las sentencias de la Corte Colombiana, estoy utilizando esos argumentos, digamos, retóricos para justificar mi posición, pero no estoy diciendo en absoluto que las razones jurídicas que son admisibles en Colombia lo sean aquí, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que, justamente, por el contexto geográfico, el contexto político en que se dio en Colombia ese tema, y los resultados que tuvo, yo creo que sin entrar en indebidas injerencias jurídicas, los señores asambleístas, cuando están en funciones constitucionales, deben tomar en cuenta mínimamente esos elementos de la doctrina. La doctrina, efectivamente, es una fuente subsidiaria del derecho. No es lo que yo estoy diciendo, y aunque lo diga yo, no tiene ningún valor jurídico. Estoy aquí por la invitación de ustedes y porque han tenido la amabilidad de invitarme, pero lo que yo diga, en realidad, no significa nada. Igual que los libros de doctrina, todos los libros de todas las bibliotecas del Ecuador, no les constriñen absolutamente para nada, pero sí les indican, o sea, les dan un contexto y un escenario para el debate. En ese sentido, yo traje ese… Les agradezco mucho, si tienen más preguntas, yo estoy totalmente… Gracias, doctor Montaña.